LA SONO Al Villa, a la Gaby un saludo para el Tremendo Mirruña Al Ruye tambien Al Ruye para los Geolocos tambien El Geolocos, vas a ver esta Lolita tambien ples Ahí dice Cierramos Los numero uno Ahora para la carita la sugeren, para el festejado mayor de la noche Miki Al Ruye para los Geolocos, seguimos en la zona visión El Ciudad Obregón de Sabancha contigo Al Tremendo Zipi pues Y te recordamos la Pachaca de Zipi Próximamente con la zona visión por Avion Machine por aca Vamonos Al dos Silvio Echale A ver Y Olay tambien La Flor, la Caro, la Katia La Michelle La Ramona La Gaby La Gaby La Gaby La Gaby Continuamos Ramón Ramón y la Pena del 12 Ánimo, continuamos Baila la Negra Continuamos Continuamos Aceptamos Listo, listo Por aca que nos acompañe el canal de Gaby Ánimo 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 Música 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 Déjenme explicarles Cuando el señor Al Capón De la ciudad se adueño A sus bandillas llamó Por las fuerzas del señor Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Música 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 Hermano que noche mandó Dios Esa que era todo el mundo vio Yo la vi Música 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 Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó Entre la gente correr, en las calles se murieron Policías más de cien, mi padre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche bajo Dios, hermano que guerra tan atro Gloria y paz, mi padre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche bajo Dios, esa guerra todo el mundo vio Yo la vi, y después nada sonó Solo el reloj se escuchó Dale duro banda toro Tras que la puerta se abrió, mi madre apareció A mi madre la besó, y sus lágrimas secó la noche que murió Chicago se murió Hermano que noche bajo Dios, hermano que guerra tan atro Gloria y paz, la noche que murió En Chicago se murió Hermano que noche bajo Dios, esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Toma un bote de cerveza 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 Con un bote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Váyame haciendo una rueda Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Ahora negra mueve el bote De nuevo el de la cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Mi negra baila esta cumbia Con un bote de cerveza Mi negra baila esta cumbia Con un bote de cerveza Se baila muy sabrosito Poniendo tu en la cabeza Se baila muy sabrosito Poniendo tu en la cabeza Puedes mover la cintura Los hombros y las caderas Puedes mover la cintura Los hombros y las caderas Pero la cabeza firme Pa' que no te mojes negra Pero la cabeza firme Pa' que no te mojes negra Con un bote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Váyame haciendo una rueda Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Ahora negra mueve el bote Pero envuelve la cerveza Con un bote de 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 tus caderas Mueve los sabrosos negra Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Soy Enrique Octavo, sí señor Soy Enrique Octavo, de verdad Soy Enrique Octavo, sí señor Soy Enrique Octavo, de verdad Soy Enrique Octavo, sí señor Soy Enrique Octavo, de verdad Ándale mi compa Chevelo Por un lado Moreno La atravesada, señores Soy Enrique Octavo, sí señor Soy Enrique Octavo, de verdad Me casé con una viuda que Se había casado siete veces ya Y todos eran Enrique Octavo, y todos eran Enrique Nunca tuvo Juan o Bernabé Soy Enrique Octavo, y todos eran Enrique Y yo soy el Sotavo, Enrique Soy Enrique Octavo, y todos eran Enrique Soy Enrique Octavo, y yo soy el Sotavo, 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 y yo soy el Sotavo Vamos a enviar una canción Vamos a enviar una canción por acá pues Y ahí nos vamos con puras viejitas pero bonitas Acordando de los viejos tiempos también Vamos a enviar esa rolita para todas las muñecas de amor encantadoras Que nos acompañan esa noche, la mandamos La ponemos, la mía, vos se le va Y ahí comenzamos con una tanda de puras viejitas para mi ruña Y toda la raza, ánimo Yo soy la muñeca de carne y hueso Soy la muñequita encantadora El hombre que cae con mis dulces besos No me olvida y vuelve porque me añora Lo dejo en lo vivo con mis caricias Es como una traje donde yo vaya Nadie me lo roba de mi cariño Le falta el calor que sale de mi alma Queda enamorao, ahí, ahí, queda enamorao Queda enamorao, ahí, ahí, queda enamorao La muñeca de amor soy yo, la muñeca de amor La muñeca de amor soy yo, la muñeca de amor Y llegó a Colombia sonora Ay, la muñeca de carne y hueso Yo soy la muñeca de carne y hueso Soy la muñequita embrujadora Eso dicen todos los que me admiran Pero tengo uno que me devora Cuando voy a un baile bailo con todo Pero solo hay uno que es mi tesoro Lo llevo a guardarlo dentro del alma Por lejos que esté siempre yo lo añoro Lo llevo a guardarlo dentro del alma Por lejos que esté siempre yo lo añoro Queda enamorao, ahí, ahí, queda enamorao Ahí, ahí, ahí Queda enamorao, ahí, ahí, queda enamorao La muñeca de amor soy yo, la muñeca de amor La muñeca de amor soy yo, la muñeca de amor Sí, soy yo, la muñeca de amor La muñeca de amor soy yo, la muñeca de amor La muñeca de amor soy yo, la muñeca de amor Y de carne y hueso Ahí estamos y se dejaron venir las tanditas de Oldies ¡Complacemos! Hácelo para el Chapo Guzmán, pues Ahí viene el pozón del Chapo Guzmán ¡Golito! ¡Ahí le guacha! ¡Ahí le vejitas, pero bonitas! Cornelio es el que no trabaja, güey Se la lleva en casa ¡Ahí le Pancho! ¡Dotty! ¡Tres, seis, seis! ¡Oye, dos, viejitas, el Cornelio también! ¡Ahí le guacha! Es el que se la lleva en casa, ¿verdad? ¡Ayúmbi! Para el Sipi, Geolocos Al Tremendo Pasos por allá, por toda la raza Al Topo Al Festejado Mayor, Tremendo Miki Ángel Geo Lalo también, El Barrio Negro Cristian Bellende Todas las olas Cholas, soldi, flor, mirro y toda la raza por allá Juan Domínguez Tanta, puras también May, los compañeros, joven, venido ¡Continuamos! Ahí viene el flor Rico, 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 sabroso Las mejitas, pero bonitas DJ Chico Chico, chico, chico ¡Y chico con el baile! ¡Ánimo! Milagopas Pazos Milagopas Pazos A mí me gusta bailar la cumbia en la sala Y no soltar la pareja y hombre Y no soltar la pareja y hombre Y me disgusta que me pida separado Y me disgusta que me pida separado Que para mí es un problema y hombre Que para mí es un problema y hombre Es lo mismo, pero la clarencia y el bombi también ¡Ánimo! Me van a hacer perder el paso Ahí la de Ramona No llegue el calabazo Bien sabroso Gabriela ¡Ánimo! Y si no quiere amanecer La misma vaina ni me da Sigo bailando la cumbia Hay la cumbia de la sala 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 Y vos sabés que se acuerda de esa Pues de las viejitas Pero bonitas Rico, rico, rico Sonolición Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El que acá quiera casarse Que se case con el chico Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con el chico ¡Ánimo! ¡Vamos a irse, Gabriela! ¡Vamos a irse a dormir enseguida! ¡Eh! 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 La noche viene borracho Y como es el chacho Apenas llega ¡¿Y cómo llegamos?! Es levantando la cortina ¡Ya! ¡Ay! ¡Es levantando la cortina! ¡Y ya saben cuál es la cortina, ¿no? ¡Es levantando la cortina! ¡Es levantando la cortina! ¡Ay! ¡Es levantando la cortina! ¡Margarita, ¿te casas conmigo? ¡Sí, mi viejito lindo, muy lindo! ¡Si me llevas a bailar con la zona! ¡Con la zona visión! ¡Está bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Saza! ¡Eh! ¡Ricosano! ¡Y arriba la sal! Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástimada señorita Porque el viejo me lleva a cines Y si va a la fiesta También me lleva Si toma trago Viene mareado Cuando regresa Es a dormir enseguida Pero el otro Es a lo contrario Hacerlo para el Chapo Que se más Hacerlo para el Chapo Y si tenemos Como es el Chapo Apenas llega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay Es levantando la cortina Hacerlo para la Reina Sur también Es levantando la cortina ¡Aire, pasos! ¡Aire, dos, tres! ¡La Zono! ¿Y qué será la Zono? ¿Quién sabe? Tú eres como ciclón, ciclón, ciclón Ahorita la amigamos también Para el tremendo Pancho, pues Está esperando y llorando, se fue La que un día me entregó su amor Ahorita la amigamos también esa noche ¡Esa noche bonita! ¡Esa noche fiesta! ¿Quién la sabes? Con toda esa raza que nos acompaña Rico, sabroso, la pachenga del Mickey A tremendo pasos ¡Dócil! El bombi clariza, el saludazo especial ¡Aire, Lalo! Con la carencita que nos acompaña Por acá, el salud especial, pues ¡Listo! ¡También! ¡Benzos! ¡Qué locos! ¡Aire, Mirruña! ¡Sigue la música! ¡Aire, Robert! ¡Sigue la música! ¡Sigue el ambiente y la Zonovisión! ¡Esa noche más que presente! ¡La fachanga del tremendo Mickey! ¡Vale, Belli! ¡Porque somos originales! ¡Porque somos originales! ¡Esta es la número dos! ¡Y los demás, los número uno! ¡Una Zono, mi raza! ¡Y con qué se come la Zono! ¡Ánimo! ¡Pila! 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 ¡Pacho el chapo que se manda! ¡Ánimo! ¡Pila! ¡Baila la espía Teresa! ¡Pila! ¡Cuátrico! ¡Pila! ¡Pila! ¡Baila la espía Teresa! ¡Pila! 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 Ritmo pesiñito ¡Ritmo pesiñito! Ritmo pesiñito ¡Ritmo pesiñito! ¡Baila la espía Teresa! ¡Pila! ¡Haz de nuevo! ¡Para güerita Mendiguel por allá! ¡Ánimo! ¡Es un nuevo ritmo! Ritmo tropical Es un nuevo ritmo Ritmo tropical Ritmo sencillito Ritmo fácil Baila la cubia Teresa Ritmo sencillito Ritmo fácil Baila la cubia Teresa Pila 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 Y si pila las muestra Que las muestre pero ya Y si pila las muestra Que las muestre pero ya Que no las enseñe Que no las enseñe Que no las enseñe Pila sueña que se va a casar Pero nunca llegará al altar Son muy pequeñas Son muy pequeñas Son muy pequeñas Son muy pequeñas Ahí está pues Vamos a mandar esta canción Vamos a enviarla Vamos a ponerla Vamos a complacerla esta noche La mandamos La enviamos A ver que se acuerda de ella Belli La inalcanzable La subolición Esa es la historia De un gran amigo de por allá del valle del Yaxe Y Cornelio es el que no trabaja El que se la lleva a la casa ¡Ánimo! Yo no entiendo por qué me lo dicen No entiendo por qué les causa gracia Yo no me llamo así ¿Por qué lo dirán? ¿Por qué me gritarán Cornelio? Yo no me llamo así ¿Por qué lo dirán? ¿Por qué me gritarán Cornelio? Cornelio es el que no trabaja Y es el que se la lleva a la casa Vigilando por aquí Vigilando por allá Mientras que su mujer trabaja Vigilando por aquí Vigilando por allá Mientras que su mujer ¡Eh! Trabaja, trabaja Cornelio Trabaja y cuida a tu mujer No te haces cuidado Cornelio Porque a tu señora Donde quiera la ven No te haces cuidado Cornelio Porque a tu señora ¡Ay Cornelio! Mejor trabaja, trabaja Cornelio Trabaja y cuida a tu mujer No te haces cuidado Cornelio Porque a tu señora Donde quiera la ven No te haces cuidado Cornelio Porque a tu señora La ven en el súper La ven en la calle La ven en la casa del vecino Y todavía preguntas Yo no entiendo por qué me lo dicen No entiendo por qué les causa gracia Yo no me llamo así, por qué lo dirán Por qué me gritarán Cornelio Yo no me llamo así, por qué lo dirán Por qué me gritarán Cornelio Cornelio es el que no trabaja Es el que se la lleva en casa Vigilando por aquí, vigilando por allá Mientras que su mujer trabaja Vigilando por aquí, vigilando por allá Mientras que su mujer Trabaja, trabaja Cornelio Trabaja y cuida a tu mujer No seas descuidado Cornelio Porque a tu señora donde quiera la ven No seas descuidado Cornelio Porque a tu señora Y se dejó ahí en un ángel Y tú un cañonazo bonito, sabroso Esa noche por acá En la banda cañón Para que la bailes con tu novia Con tus parejitos Simplemente con la que andas quedando Con una chica novia Hasta allá del jueves Baile de piruña Yo me voy a pachanga Ahí viene el ciclo también En esta noche Como lo mueven suave Chicas, chicas bonitas Como lo mueven suave Y como lo mueven con la banda Cañón Con una chica y mi vino de ron Yo me voy a pachanga En esta noche la banda que sonó Y mi chiquita pa' gozar Con una chica linda y muy especial Pero qué suerte tengo yo Como lo mueven Como lo mueven con sabor Como lo mueven Como lo mueven con amor Chicas, chicas bonitas Como lo mueven suave 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 Chicas, chicas bonitas de la México Piri, Chapo y el Güero Ánimo, continuamos, seguimos El Mickey y la Estrella Complacemos Ah, noche de boda Y qué fiestón Ahí se lo enviamos Tenemos los pasos, cómodo Me iba riendo yo por la carretera Y qué pasa con contento de veras Íbamos contentos de luna de miel Que fue allá el carrito sin saber por qué Cuando me orillé hacia una arboleda Y lo revisé y no supe que era Me vino a pasar a mí en esa noche Nos amaneció juntos en el coche De aquí pa' allá, de allá pa' acá Se hace el carrito en la madrugada De allá pa' acá, de aquí pa' allá Se hace el carrito entre la árbola De aquí pa' allá, de allá pa' acá Se hace el carrito en la madrugada De allá pa' acá, de aquí pa' allá Se hace el carrito entre la árbola Y se llamaba Mauricio Y su modelo 50-51 ¡Un brazo no me raza! ¡Vaya el pa' acá! Y barriendo yo por la carretera Y qué pachacón contento de veras Íbamos contentos de luna de miel Que fue allá el carrito sin saber por qué Cuando me orillé hacia una arboleda Y lo revisé y no supe que era Me vino a pasar a mí en esa noche Nos amaneció juntos en el coche De aquí pa' allá, de allá pa' acá Se hace el carrito en la madrugada De aquí pa' allá De aquí pa' allá Se hace el carrito entre la árbola De aquí pa' allá De allá pa' acá Se hace el carrito en la madrugada De aquí pa' allá De aquí pa' allá Se hace el carrito entre la árbola De aquí pa' allá De allá pa' acá Se hace el carrito en la madrugada De allá pa' acá De aquí pa' allá Se hace el carrito entre la árbola De aquí pa' allá Esta pechona, esta pechona, esta pechona Y muchos labrosona, esta pechona ¿Qué como dice? Esta pechona, y muchos labrosona La mujer cuando es pechona Nunca debe decir no La mujer cuando es pechona Nunca debe decir no Porque le llega la hora Y se la cometo Porque le llega la hora Y se la cometo La mujer cuando es pechona Es como un tonel de vino La mujer cuando es pechona Es como un tonel de vino Entre más vieja y añeja Me con su aperitivo Entre más vieja y añeja Me con su aperitivo Esta pechona, esta pechona Esta pechona Y muchos labrosona Esta pechona, esta pechona Esta pechona Y muchos labrosona Hoy la son ¡Aaah! ¡La sonba mi bolsa! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la niña bonita, la que sí sabe bailar, tiene fuego en su cintura, todos la quieren mirar Lo que le cumbia a muchachos, que se dé la sombo tocar Ella no quiere descanso, lo que ella quiere es bailar, esa es la niña bonita Échale, rico, 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 rico Por lo pronto así será chiquita, por lo pronto que manzán La ponemos, la ponemos, y ahí les va La cuenta final ahorita, al estilo el tremendo pau La barita de caña La subnovisión Todos los que andamos en la tierra, juramos que no va nuestra pareja Y todos, tenemos un guardadito No es cierto, que andamos bien derechitos Para el que se cree galán, póngase un poco a pensar Ahorita lo ponemos en chultero estilo Con esa te miren ya Mira nomás El Zipi, pronto en tu pachanga por allá Entre hombre y entre mujer, es la cosa así seguirá Mira, 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 mira Por lo pronto así será, por lo pronto así está bien Por lo pronto Por lo pronto así contento, me la paso yo reviento ¡Chécala! Por lo pronto así será, por lo pronto que manzán Por lo pronto voy y vengo y me la paso recontento Y se juntaron las ondas de Berrulla esa noche Todos los que andamos en la tierra Juramos, que no va nuestra pareja Y todos, tenemos un guardadito Y todos, tenemos un guardadito No es cierto, que andamos bien derechitos Para el que se cree galán, póngase un poco a pensar Con la vara que tú mides Con esas de mi dedo Y no quiero que caminar Miradas vienen y van Entre hombres y entre mujeres Donde estaba la cintura anteriormente ¡Ánimo! ¡Ea! ¡Aleguécha! Por lo pronto así será Por lo pronto así está bien Por lo pronto así contento Me la paso yo revien Por lo pronto así será Por lo pronto que más da Por lo pronto voy y ven Me la paso recontento La inalcanzable La sumo visión Ay, cómo baila mi negrito Mi cuchicuchi bonito Ese negro me estira pa' allá Ese negro me estira pa' acá Negro tiene una sabrosura Ay, que me hace temblar Negro tiene una sabrosura Ay, que me hace suspirar Ay, hombre Ay, que me hace suspirar Ay, hombre Ay, que me hace suspirar Él tiene lo que necesito Lo tiene bien guardadito Pero no me lo quiere mostrar Pero no me lo quiere prestar Porque dice que si me lo presta Él se le puede acabar Porque dice que si me lo presta Él se le puede acabar Ay, hombre Él se le puede acabar Ay, hombre Él se le puede acabar Ay, qué bonito Mi cuchicuchi Ay, qué bonito Es tu peluche Ay, qué bonito Mi cuchicuchi Ay, qué bonito Eje, je, je, je El ambiente se hace rico Sabroso Bonito esa noche Báilame ruña Érala Báilame caro A la tremendísima Ramona Y la Gabriela El salazo especial Sabroso La compa Lalo Villa Ánimo ¿Y cómo dice compadre? Robert y Guerra La Katy y la guacha Presente esta noche La pachanga del Villa A las dos disquedas reunidas esta noche El salazo especial cordial A la chiquita Alemeji Te mando dosis Esperaré Una oportunidad Para invitarla Conmigo A bailar Hoy se vemos el reguesón Alvillas el simpi barrio negro Por acá presentes Ánimo El ciclón muy lindo se le ve Popi barrio negro ¿Y cómo dice compadre? Ánimo El ciclón se nos anda olvidando por allá Vamos a buscarlo Mira como baila la chiquita Ella tiene todo lo que a mí me excita Como una rica manzanita Dulce y sabrosa es la chiquita La Zono Está bajo el mando de Está bajo el mando de DJ Chico DJ Chico Y ahora Todos a vacilar Pero sabrosito A mí se me hace Que me quieras vacilar chiquitita Dice, dice, dice Eso llegó A mí se me hace A mí se me hace A mí se me hace Que me quieres vacilar A mí se me hace A mí se me hace A mí se me hace Que me quieres vacilar Dices que Te esperes en la esquina Y que dos ratos Tú vas a llegar Pero me creo De tonto por mentiras Porque ya sé Me quieres vacilar Vacilar Me quieres vacilar Vacilar Me quieres vacilar Vacilar Me quieres vacilar Vacilar Me quieres vacilar No la vas a hacer La inalcanzable La sunobicia No la vas a hacer El chinchín, el chinchín, el chinchín que no vino Ánimo Hazlo para mi compa chinchín, ánimo Brazón o mi brazo Alegre ser Michelle Gaby Ramona Y Guaya Ven a bailar Si no lo bailan Ven a bailar Se vende mi rueda pues El chinchín, el chinchín, el chinchín, el chinchín Y arriba las chicas que no trajeron al novio Las que vienen solteras esta noche con la mano arriba ¿Dónde están para sacarlas a bailar? Mira, mira, esa guacha Ahorita bailamos a la guacha entonces Vende soltera Ven a bailar con el chinchín si no lo bailan Se va el chinchín, el chinchín, el chinchín, el chinchín, el chinchín, el chinchín Un brazo no lo bailan El ambiente se hace rico, sabroso, bonito El ambiente se hace rico, sabroso, bonito Ven a bailar con el chinchín si no lo bailan Se va el chinchín Ven a bailar con el chinchín si no lo bailan Se va el chinchín, el chinchín, el chinchín, el chinchín, el chinchín Y esta va con los incógnitos para ti Con este ritmo ya vengo a bailar Con mis baraches desde la esfera Todas las pistas yo voy a limpiar Ay, qué sabor Con esta cumbia me sabe mejor Unos con otros en si no bailamos No te separes contra el calor Con este ritmo indio vamos todos a bailar Date una vueltecita y un brindito para atrás Con este ritmo indio vamos todos a gozar Mueve la cinturita y también todo lo demás Con este ritmo indio vamos todos a bailar Darte una vueltecita y un brindito para atrás Con este ritmo indio vamos todos a gozar Mueve la cinturita y también todo lo demás Mueve la cinturita y también todo lo demás Con este ritmo indio vamos todos a bailar Mueve la cinturita y también todo lo demás Mueve la cinturita y también todo lo demás Con este ritmo ya vengo a bailar Mueve la cinturita y también todo lo demás Con este ritmo indio vamos todos a bailar Trate una vueltecita y un riquito para atrás Con este ritmo indio vamos todos a cruzar Se ve la cinturita y cantando todo lo demás Ahí complacemos con el ciclón compadre Tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón Tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón Arrastrando con todo, ciclón, ciclón Llenando tú mi vida, ciclón, ciclón Arrastrando mi amor, ciclón, ciclón Dejando mi herida, ciclón, ciclón Que está en mi corazón, ciclón, ciclón Dejando mi herida, ciclón ¡Ey, ey, ey! ¡Ay! 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 Aquí en el barro negro mi raza con la solo Ale Robert Bombi, barro negro, 05 Al crack Al leuto también, ánimo La Rocío, le lo dice Estabas disfrutando, callas de más atrás Y de repente llega, una chica muy sensual Me dijo tú eres igual, aquí te quería agarrar Me da la oportunidad, contigo platicar Oh sí, claro que sí Oh sí, claro que sí Me quedé sorprendido, no podía ni hablar Solo miraba su cuerpo, era algo fenomenal La chica traía un bikini, todo parecía real Creí que era una sirena, me rezo un animal Era pulpo, era pulpo Era pulpo, 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 pulpo Era pulpo Fuerte pata Estaba yo disfrutando, playas de más atrás Y de repente llega, una chica muy sensual Se dijo tú eres igual, aquí te quería agarrar Me da la oportunidad, contigo platicar Oh sí, claro que sí, claro que sí Me quedé sorprendido, que no podía ni hablar Si no miraba su cuerpo, era algo fenomenal La chica traía un bikini, todo parecía real Creí que era una sirena, me rezo un animal Era pulpo, era pulpo Era pulpo, 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 pulpo Era pulpo Qué sorpresas tiene la piquita Agua hermanito Échale Tiene miedo pero quiere ir Cuéntame esa canción que dice Tiene miedo pero quiere ir Tiene miedo pero quiere ir No, 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 no ¡Vámonos! Continuamos, seguimos Y aquí vamos Es el empow de la sierra Tú eres bien, tú salvás, ciclón, ciclón Tú eres bien, tú salvás, ciclón, ciclón Y me puedes matar, ciclón, ciclón Y me puedes matar, ciclón, ciclón Eres un huracán, ciclón, ciclón Violento como el mar, ciclón, ciclón Como tromba marina, ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina, ciclón, ciclón Como tromba marina Y me tienes en la ruina, ciclón, 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 cic Y me puedes matar, ciclón, ciclón Y me puedes matar, ciclón, ciclón Eres un huracán, ciclón, ciclón Violento como el mar, ciclón, ciclón Como tromba marina, ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina, ciclón, ciclón Como tromba marina Zamba, zamba, zamba y palenque Zamba, zamba, zamba y palenque Zamba, zamba, zamba y palenque Zamba, zamba y palenque Si quieres bailar la cumbia Tienes que moverte bien Si no te dice la gente Caramba, ¿tú de dónde es? Zamba, zamba, zamba y palenque Zamba, zamba y palenque Zamba, zamba y palenque Oye, pachanguero, este ritmo Qué bonito es Baila cumbia, pero este ritmo Saca a tu mujer Zamba, zamba, zamba y palenque Zamba, zamba y palenque Zamba, zamba, zamba y palenque Zamba, zamba y palenque Recuerdos, la inalcanzable La suma visión Eh, je, 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 je Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor Y en mi pecho no existe rencor Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Cuando no estás conmigo Las horas son más largas Pongo el televisor Me tumbo en el salón Y sueño con tu espalda Cuando no estás conmigo Las tardes se me apagan No quiero ir a bailar Me aburre pasear Vaya fin de semana Y es que te quiero Te quiero Te quiero corazón de franco En caramelo Te quiero Te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Fíjense bien No vayan a confundir Fíjense bien No vayan a confundir Que esposita peluda Que esposita peluda Que bonito y travieso Peludito y gracioso Que bonito y travieso Peludito y gracioso Se me de por aquí Se me de por allá Me hace sillitas que de la parita Se me de por aquí Se me de por allá Me hace sillitas que de la parita Ay, mollo, collo Ven junto a mí Lindo perrito No seas así Ay, mollo, collo Ven junto a mí Lindo perrito No seas así Fíjense bien Fíjense bien No vayan a confundir Fíjense bien No vayan a confundir Que esposita peluda Que esposita peluda Que bonito y travieso Que esposita peludito Gracias por ver el video 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 A mi me gusta A mi me gusta La placa Gracias por ver el video 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 Y a ver el video ¡Chivo! ¿Dónde están las mujeres ¡Que no saben bailar! ¡A ver la Soldi! ¿Dónde andan? ¡Tap! 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 Vamos, eh! Dame una vueltita otra vez Chuky 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 Ay, le carencia vamos a las chicas solteras para que lo bailen esa noche para adelante y para atrás para adelante y por atrás vamos a bailar y el chemo presente esa noche hay copas pasos arre con la que barre y cómo se baila pues muevelo como anoche o como antenoche no me acuerdo pero que clase de rumba de pasos ánimo de pronto la party del pasos y del sipi la sono y el otro domingo lo vemos en la democracia es el Chapo Guzmán ahí va por todos los que tienen una vecinita bien buena ánimo rico son ve como se baila la nena no se compara lleva una vida de suerte mírala como ella baila mientras ella canta se mueve ahí nos vemos en tu party por allá próximamente próximamente por allá en la party del sipi vamos con todo pues en la party del sipi con la rola que a ti te gusta próximamente estaremos por allá y con tremendos pasos ánimo la nena no se compara lleva una vida de suerte mírala como ella baila mientras ella canta se mueve ee a 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 la pista de chencho y mar y del party de mar que en el parque quemando la esquina la gata la esquina bailando mi rima yo suelto esta rima las manos arriba las que son las que son las que son la nena no se compara lleva una vida de suerte mírala como ella baila mientras ella canta se mueve ee a 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 que próximamente anunciamos las pachangas de los ples aquí en las aves el domingo que viene estaremos en la democracia aquí también y en el party del pasos el party del tremendo Zipi por acá próximamente con sus compas de la zona esto se llama Marisol el compa bello presente como no por acá las aves el saludo especial el pide las aves ella no se ha enamorado de mí pero le gusta como yo le doy como dice la rola un saludo para el canal del diente que nos acompaña esta noche presente por acá ánimo papi el goyo el gregorio ánimo hermanos mis compañentes ahí sale la gorrita báilela yo gorrita yo voy para allá que siempre me llaman a las 3 de la mañana dice que tú en su pan se le quita la gana se le quita la gana se le quita la gana aquí el gregorio querida esta sub el gregorio mi docka laKit mat